Hermanos y hermanas, muy buenos días. Hoy nos reunimos nuevamente en este miércoles 13 de julio para hablar de palabras de vida. Dios quiere seguir dándonos vida a nosotros a través de su palabra y hoy la palabra quiere centrarnos a nosotros en mirar algo sencillo, precisamente en que Dios se manifiesta en lo sencillo. Dios siempre se ha mostrado en lo cotidiano de nuestra vida, por eso si revisamos las escrituras encontramos que cuando se le acercó a hablar al profeta Elías, ni en el terremoto, ni en el huracán se encontraba, sino en lo sencillo de una suave brisa. Por eso Jesucristo, el Dios con nosotros, el Dios que se hace hombre, que se abaja, se manifiesta en lo sencillo, nace en la sencillez de un pesebre y vive en la sencillez de un humilde pueblo llamado Nazaret. Por eso hoy la oración de Jesús se basa en decir que le da gracias al Señor, gracias al Padre del Cielo, porque todas estas cosas las ha querido revelar a los sencillos. Es necesario poner nuestro corazón dispuesto hacia Él en una actitud de sencillez y de humildad para acoger su mensaje. Por eso muchos tal vez lo rechazaron, porque no había sencillez y humildad en el corazón, sino altanería y soberbia en un corazón que no está dispuesto para Dios. Por eso vamos a pedirle al Señor en este día que nos conceda la gracia de ser esos sencillos de corazón a los que se les revela el mensaje y a los que somos capaces de abrirnos a Él. Que la palabra de Dios enriquezca nuestra vida y nos conceda la gracia de seguir caminando para que descubramos en lo sencillo de nuestra vida cómo Dios se manifiesta. Incluso traigo a colación una expresión que usé en una ocasión. El ser extraordinario, Dios se manifiesta en lo ordinario, porque en lo ordinario de nuestra vida podemos descubrir lo extraordinario de Dios. Un excelente día para todos y que Dios les conceda abundantes bendiciones. Gracias por ver el video.